De estas cocinas comunitarias en la provincia de Tucumán y fundamentalmente acá en San Miguel de Tucumán hay más de 110 cocinas comunitarias, es decir, esto es una casa, un domicilio de la señora acá Sandra que es con su familia la que facilitan las instalaciones y hacen posible que esto hoy funcione. Acá se están entregando en promedio 30, 40 raciones, digamos, para grupos sociales muy vulnerables. Me decía el ministro Yedlin, hoy estamos superando, solo de cocinas comunitarias, estamos superando las 8.000, entrega las 8.000 raciones por día, digamos. A Tucumán lo encuentra esta situación con una red de cocinas ya armadas, de centros de escudio de nutrición infantil, de comedores escolares, porque no es que este grupo se armó por esta contingencia. Son grupos solidarios que llevan muchos años de trabajo y es un enorme plus que tiene Tucumán y que tiene la Argentina el hecho de que seamos solidarios. Y ya va a ser el año ahora, el año que estamos acá nosotros, porque se ha venido la cocina para acá, yo he prestado mi casa y bien, contenta, primera vez en mi casa, imagínate. Valorada por el gobernador y muy acompañada. Muchísimas gracias por venir. Quiero agradecer una vez más la solidaridad, la comprensión de qué manera las familias tucumanas, a través de estos gestos como los que hoy estamos viviendo, son partícipes indispensables de que otras familias con situaciones muy difíciles puedan salir adelante. Gracias.